Dos muertos y una persona gravemente herida fue el saldo que dejó un múltiple choque en el que se vieron involucrados dos buses interdepartamentales cuyos pasajeros resultaron ilesos. El siniestro ocurrió en la vía Bosconia-El-Copey cuando un automóvil invadió el carril contrario e impactó de frente contra uno de los automotores de servicio público. Las víctimas fatales fueron Sebastián Balvin, de 29 años, y Sofía Tamayo, de 22, mientras que Mateo Rodríguez, de 28 años, padeció lesiones en su pierna derecha. Dos personas perdieron la vida y una más resultó herida en un accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de El-Copey, departamento del Cesar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas se desplazaban en un automóvil que al parecer invadió el carril contrario, siendo embestido por un bus que tras estrellarse fue impactado por otro vehículo. En el lugar del siniestro vial perdieron la vida Sebastián Balvin, de 29 años, quien conducía el automóvil de placas NCS-641, sufriendo trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos, y Sofía Tamayo, de 22 años, quien registra múltiples golpes, mientras que el herido, identificado como Mateo Rodríguez Manegas, de 28 años, fue trasladado a un centro asistencial con trauma en una pierna. Según el informe de la seccional de tránsito de la policía, el automóvil colisionó contra un bus de placas STS-992, afiliado a la empresa Brasilia, que transportaba 16 pasajeros, los cuales resultaron ilesos, y a su vez, tras el choque del vehículo, este fue impactado por otro bus de placas SXS-933, afiliado a la empresa Copetran, que llevaba 34 pasajeros, que también salieron ilesos. Unidades de criminalística realizaron la inspección a los cadáveres en el sitio del accidente, siendo trasladados a la morgue. En el Cesar, más de 250 personas perdieron la vida el año pasado en accidentes de tránsito, la mayoría por falta de precaución e imprudencia de los actores viales. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.